Vamos a ver cómo hacer esta división entre un número de dos cifras y la vamos a hacer de forma directa o sin resta. Como estamos dividiendo entre dos cifras, vamos a probar a tomar dos cifras, las dos primeras cifras del dividendo, a ver si así podemos comenzar a dividir. ¿Podemos dividir o repartir 12 sillas entre 19 personas? Pues no podemos porque no tendríamos sillas suficientes para todos. Así que en este caso tenemos que tomar las tres cifras para comenzar a dividir. El siguiente paso es buscar aquí un número que multiplicado por 19 el resultado se acerque a 126 todo lo posible pero sin pasarnos. Esto lo podríamos hacer de dos formas. Una es intentar calcularlo mentalmente, que puede ser un poco complicado, y la otra es tapando con un dedo las cifras de la derecha. Vamos a tapar con el dedo las cifras de la derecha y vamos a tapar aquí en el divisor este 9 y tapamos aquí este 6 y se nos quedan a la vista el 12 y el 1. Así que ahora vamos a buscar un número que multiplicado por 1 el resultado se acerque a 12 todo lo posible pero sin pasarnos. Tened en cuenta que aquí siempre buscamos un número pero de una cifra, porque claro, podríamos decir 1 multiplicado por 12 pues me da 12. Pero no podemos hacer eso porque no podemos elegir aquí un 12 ya que es un número de dos cifras. Solo podemos elegir números entre 0 y el 9 así que el número más alto que podemos elegir sería el 9. Por lo que vamos a probar a multiplicar este 9 por el 19 a ver si nos pasamos o no de 126 y hacemos 9 por 9, 81. Y restamos hasta este número, pero restamos hasta el siguiente número terminado en 6 después de 81. Así que del 81 al 86 hay 5 y como he dicho 86 me llevo 8 de las decenas. 9 por 1, 9, más 8 que me llevaba 17 y resto hasta este número tal cual lo vemos. Del 17 al 12 no puedo restar, eso quiere decir que me he pasado. Y me he pasado por mucho, así que este 9 no nos vale y vamos a elegir un número más bajo. Vamos a probar con el 8, aunque seguramente también nos pasemos. Y hacemos 8 por 9, 72. Del 72 al 76, que es el siguiente número terminado en 6 después de 72, hay 4. Y como he dicho 76 me llevo 7 de las decenas. 8 por 1, 8, más 7 que me llevaba 15. Del 15 al 12 no puedo restar y eso quiere decir que me he pasado tan bien. ¿Por qué nos estamos pasando tanto? Bueno, porque al tapar con un dedo estamos interpretando este número como si fuera casi un 10, ¿verdad? Pero se acerca más al 20 que al 10. Así que por eso nos estamos pasando todo el rato. Aún así vamos a probar con el siguiente número más bajo. Vamos a probar con el 7 y hacemos 7 por 9, 63. Del 63 al 66, que es el siguiente número terminado en 6 después de 63, hay 3. Como he dicho 66 me llevo 6 de las decenas. 7 por 1, 7, más 6 que me llevaba 13. Del 13 al 12 tampoco puedo restar, así que también me he pasado con este 7. Vamos a probar con el siguiente más bajo. Esto de pasarte cuando divides es totalmente normal. Se trata de ir probando con números hasta que des con el número con el que no te pases. Y multiplicamos 6 por 9, 54. Del 54 al 56, que sería el siguiente número terminado en 6 después de 54, hay 2. Y como he dicho, 56 nos llevamos 5 de las decenas. 6 por 1, 6, más 5 que me llevaba 11. Del 11 al 12 hay 1. Ahora sí he podido restar. Y como no quedan más cifras por bajar, hemos terminado la división. 6 es el cociente de la división y 12 es el resto o residuo de la división. ¿Cómo podemos saber que hemos hecho bien esta división? Haciendo la prueba de la división o comprobación. Y consiste en multiplicar el divisor por el cociente y a este resultado sumarle el resto o residuo. Y nos tiene que dar nuestro dividendo, 126. Esto también lo podríamos escribir así. Así que el dividendo tiene que ser igual a multiplicar el divisor por el cociente y a este resultado sumarle el resto o residuo. Así que el dividendo tiene que ser igual a multiplicar el divisor, que es 19, por el cociente, que es 6. Y a este producto le vamos a sumar el resto, que es 12. Muy bien, pues vamos a hacer esta multiplicación de 19 por 6. Hacemos 6 por 9, 54, me llevo 5, y 6 por 1, 6, y 5 que me llevaba 11. Y ahora le tenemos que sumar 12 del resto o residuo. Y nos da 126, lo mismo que nuestro dividendo. Y eso quiere decir que la división es correcta. Espero haberte ayudado. Si es así, dale a like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.